Estamos esperando las declaraciones, lo que pasó esa noche. Declaraciones de Guarino, rompe todo. La declaración de Guarino que más compromete a los rugbyers. Lee, vi a Tom se encontró a un chico tirado en el piso. Ya está. Lo dice el propio amigo. Al otro día me enteré que era Fernando. Me enojé muchísimo y me fui. Todas las especulaciones que teníamos... Se terminaron. Se terminaron. Se está echando por tierra Guarino. Cristian Fernández con estas informaciones. Exactamente. Y con un dato más, porque previo a eso que bien referís Esteban, la declaración de Guarino hace referencia a que imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer. Así se lo dijo al tribunal. Imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer. Él marca, Guarino, en su declaración que salió y vio a su izquierda que Luciano Pertossi se estaba peleando con otro chico. Cruce y va a ver cómo estaba. Se acuerda que estaba en una parrilla en diagonal con unos bancos. Lo siento, esa patrilla sobre Avenida 3 que ya hemos mostrado cuando estuvimos en Villa Gesell. En ese momento llegó Ciro Pertossi y luego escuchó Guarino gritos a la derecha. Luciano y Ciro se levantan y se van. Repito. Luciano y Ciro se levantan y se van. Y ahí es donde Guarino le dice a los jueces. Yo imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer. Estamos citando textualmente. Por lo que yo miro, veo a todos los otros. A todos los otros los termina perdiendo después. Y solamente ve, como decía Esteban, a Máximo Thompson y a un chico tirado en el piso que después me entero de quién era. Me lo entero el otro día. Cuando vi eso no lo podía creer. Me enojé muchísimo y me fui. Y termina indicando, por lo menos en esta primera etapa, tras las preguntas de Burlando, que había ido de vacaciones a pasarlo bien. Y ellos ya se habían peleado otras veces. Esta es la palabra. Él dice, habíamos ido de vacaciones a pasarla bien. Ellos ya se habían peleado anteriores veces. Lo que vinimos diciendo lo está ratificando Guarino en este mismo instante. Guarino, Esteban, además, dice al tribunal que él había hablado con la madre y con la novia que si eso volvía a pasar, se iba a volver de vacaciones. Y remata indicando que por eso no podía creer lo que había pasado. No podía creer porque ya había, podemos decir, adelantado esta cuestión. Por eso él reacciona como reacciona. Digo, él ya lo había premeditado, ya le había avisado a la madre y a la novia. Si se vuelven a pelear, me vuelvo. Esto se pelea todo el tiempo. Y de hecho se volvió y se enteró después quién era. Y no me hablan de premeditación, ya se sabía. Bueno, acá tenemos al doctor que nos puede aclarar en esto. Pero estaba la intención de pegarle, pero no el dolo de matar. No sigue comprobando la declaración, por más contundente que parezca y demás, no comprueba el dolo de matar. Esto que decíamos... ¿Esto se habrá dolo eventual? Pero para mí... Homicidio préterintencional, doctor, se veía hasta acá, hasta lo que vemos. Yo no coincido. Yo creo que el dolo está en el momento que el chico está en un tomate de sangre y desmayado y le siguen pegando. A ver, eso es sentido común. Cualquier persona que vea a alguien que está desmayado y le siguen pegando patadas, es más, lo dijo el perito, este chico muere de hemorragias masivas, tanto tronco cefálico, cerebro y cerebelo. O sea, fue letal las patadas. Entonces, para mí el dolo está ahí. Sí, se tiene que hacer la idea de que lo pueden matar. El dolo es una figura neutral en realidad. O sea, el dolo lo que marca es la premeditación. A ver, y si él indica que se vivían peleando, bueno, en algún momento iba a terminar así. ¿Sabéis por qué pasó ahí? Perdón. Sí. Vamos a ir desglosando la declaración. Él no ve la pelea previa, pero entiende que se pelean adentro. Él dice, me imagino que la van a seguir afuera. Es decir, que quizá escuchó algo o ya vio algo que estaban pensando en seguir peleando. Y acá, él confirma algo de otros testigos de la quereza, que es que era habitual que tomaran este tipo de decisiones. Pero espera, Jorge, en ese contexto, ¿él no estaba, Marote, en el grupo de WhatsApp donde dicen caduco? El grupo de los azotes, ¿no era? ¿Él estaba en este grupo? No, ¿sabe lo que es triste? Que en Zárate, porque en Zárate esto pasó. Muchísimas veces y nunca los procesaron. Lo que hubiera estado bueno es que ya en su ciudad, cuando hacían esto todos los fines de semana, porque tuvieron fracturas, lesionados, el tema que ahí, bueno, tenían un manto de protección. Claro, hay que hablar de protección, ¿no? Tal cual. Ahora, chicos, yo quiero... A ver, vamos a repasar lo que dijo, ¿eh? Porque pareciera que, no sé si nos está quedando claro, lo leo textual para que vos en casa también lo leas. Por lo que yo miro, veo a todos ellos, a Máximo Thompson contra un chico tirado en el piso. O sea, ya lo ubico, como bien dice la transparente allí. Después me entero quién era, al otro día me entero. Cuando vi eso, no lo podía creer. Me enojó muchísimo y me fui, dice Guarino. Y sigue. Bueno, él dice cuando me entero de esto. Ahí digo, ¿en qué momento se entera? Porque si él estaba en el grupo... Bueno, ¿qué es lo que él está diciendo? Bueno, no lo sabemos. Estaría bueno saber en qué momento se fue también. Porque ahí cierra la ventana esa de qué pasó adentro de la casa hasta que llega el personal policial a detenerlo. Sí, claro. Para mí se entera por el mismo grupo. Entonces, ¿qué esperó un día? Puede ser, puede ser. Un día más en irse. Cristian, me parece que nos quiere aportar algo. Sí, Cristian. Sí, una cuestión más porque, digo, es dentro de la declaración que sigue dando Guarino. Se le preguntó por otras agresiones protagonizadas por los acusados en Sintonía, con lo que marcaba Jorge Reciane. Y dijo que no tenían nada de diferente, que nunca le gustó que se pelearan y que nunca lo había podido creer. Y lo central, acá sí me parece, ante una pregunta del doctor Burlando, aseguró Guarino hace instantes que no vio ningún golpe que le hayan dado a Fernando. Repito, él nos llega a ver y era lo que marcábamos antes. Más allá de ver, él marca que no ve ningún golpe que llegaba a Fernando. No que no se hayan peleado, sino lo que decíamos hoy también. Es decir, ¿qué es lo que podés ver, recordar? Él no ve esos golpes, imagino, por la posición de esta, y que se armó vergüenza al verlos entrar en una nueva pelea. Pero lo veo a Máximo Thompson con un chico tirado en el piso. Sí. Claro, él ve a ese chico en el piso. Y que se cayó solo, se rebaló. No, no, él no niega, a ver, él no niega que lo hagan... Él no reconoce a Pablo. No lo vi. No lo creo. Un arqueológico, claro. No lo creo. No le creo. Está bien, pero está dentro, por eso decíamos, estaba en el comienzo, que estaba dentro de las posibilidades. Una pregunta más. Se le preguntó si se movía la persona que estaba en el piso. Sí. Y él preguntó que por lo que yo va a ver, no. Es decir, marca en este caso cuál sería su suposición también y el momento exacto en que lo ve, teniendo en cuenta que dice que por lo que yo va a ver, ya Fernando no se movía. O sea, ve que Fernando estaba sin vida, no se movía, pero no ve que le pegaron. Es raro. La memoria selectiva de Guarino. Sí, más cuando en el video se ve, se está como contradiciendo, lo que a mí no me... Lo que tiene que... Deja tranquila si se está contradiciendo para seguir salvándolo. Sabés lo que tiene que ver ahora, que eso quizás lo aclaren, él va a tener que determinar cuál era su ángulo de visión. Claro. Si lo tapaba un auto, no lo tapaba un auto, lo tapaba la gente. ¿Dónde estaba él? Eso es fundamental. Porque ve, pero no ve, Cristian. Eso es lo raro. Si fuera una declaración indagatoria, lo que vendría después sería la evacuación de citas. Es decir, confrontar con otros testimonios, otras pruebas, y lo que está diciendo Guarino es realmente verdad. Es también como marca Jorge. Ubicándose, se ha hecho a lo largo justamente de todo el proceso, y mostrando croquis o algo por el estilo, y ubicándose él correctamente, verá el tribunal, sobre todo, que es quien debe definirlo, si lo que está marcando de qué es lo que vio, o relata que vio, y qué es lo que no vio, o relata que no vio, puede ser exacto, exactamente. ¿Sabés qué, Cristian? Hay algo de lo que dice él, que si vos ves el video, cuando están frente a ese supermercado, en que ya pasó la pelea, ya habían matado a Fernando, él dice, yo estaba muy enojado, y en ese video se ve que está enojado, que se le ve la cara, no participa de esa charla, él está unos metros más atrás, se corre de esa situación, se lo ve enojado. Sí, lo que pasa es que no estamos viendo, esa cámara que lo toma está... Sí, sí, Cristian, seguí vos, seguí vos. No, 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 confirmar eso, él está un metro y medio atrás, donde quedan grabados los cuatro primeros, con esa cámara ubicada frente al supermercado, donde lo para personal de infantería. O sea, ahí confirma lo que dice. No es el primer y el último grupo de chicos violentos que hacen esto, y cuando te das cuenta, cuando alguien ajeno a ese grupo, o quizás amigo de ellos, que no quiere participar por X motivo, se aleja. Sí, igual, a ver, yo no quiero... Ahí está, tiene razón Sofía. Y ese es el dato, ese es el dato. Nunca vieron, digo, yo todos fuimos chicos, grupo de matones, siempre hay uno que por ahí quiere pertenecer, pero es lo más pacifista posible. Que a veces estás por pertenecer y no compartís. Yo no me quiero meter, por supuesto, en las amistades de Guarino, ni mucho menos, pero suena raro que si él estaba identificando, identifica que ya se peleaban otras veces, que ya le había anticipado a la familia, mirá que se pelean, me vuelvo, tener ganas de ir con ese grupo. Todos fuimos chicos, no sé. Yo no hubiese ido nunca con un grupo de ocho. Está bien, pero esto no lo culpabiliza. No, yo no estaba diciendo. No, pero no creo tampoco su versión. Todo esto es extraño, viste, qué sé yo, qué va a ser. Leonardo no le crees. No creo su versión para nada, no. ¿Por qué no la crees? Porque creo que está zafando por las líneas más delgadas, que sabe que no va a llegar a un falso testimonio, porque lo imputan, pero... Él estaba ahí. Él estaba ahí. Leonardo, aguardá y escuchen, desde Dolores, Cristian Fernández, Cristian Eche, porque hay más información. Aquí tenemos la placa roja de Crónica con mucha data, con mucha información. Están pasando cosas en el juicio de Fernando Baez Sosa contra los rugbyers, y te lo estamos diciendo minuto a minuto. Guarino, el rugbyer que sufría bullying por sus amigos. Ahí estábamos analizando esto. Correcto. Ahí está, ese es el punto. Este pibe sufría bullying porque era el más pacifista de todo el grupo. Es el típico pibe que quiere estar con sus conocidos, con sus amigos, pero ¿qué pasa? Como son un grupo violento y él cero pelea, y en la declaración lo dice, yo estaba en un costado, se pelean acá, yo salgo después porque ellos se fueron, y me quedé solo. Sin defenderlo. Eso se ve en las imágenes. Queda todo demostrado. Por ahí por pertenecer, querés pertenecer a un grupo al cual no compartís nada. Son los amigos que tenés del barrio. La falta de... A ver, esto no es una cuestión con Guarino, es la falta de personalidad fuerte para decir, yo con estos pibes no quiero estar, es una personalidad de estos parapsicólogos, es una personalidad de estos pibes que quieren estar con los matones de la zona. Ahora bien, todo el testimonio, todo el testimonio de Guarino coincide con esto. A él le hacían bullying en Zárate, cuando digo bullying no me refiero al bullying extremo, me refiero al bullying, a las cargadas, a él le decían que era un cagón porque no se quería pelear nunca. Entonces queda demostrado esto con todo lo que viene declarando. Dice, si se pelean de vuelta yo me voy, me voy ante el boliche y es probable que no haya visto cuando le pegaban a Fernando por el ángulo que tenía y porque una persona cuando no quiere pelear, raja. Una cosa que no haya visto y otra que no haya escuchado los comentarios después de que fueron los que ellos. Ahí me parece que es donde él está haciendo la protección. A ver, esto le pregunta a Burlando. Burlando le dice, ¿escuchaste algún festejo posterior al asesinato de Fernando? Le pregunta a Burlando. Él responde, no, iba como en la mía tratando de procesar todo esto que se había peleado. Yo ya había hablado con mi mamá y mi novia. O sea, él dice, lo que dice el doctor, yo no escuché nada porque no estaba con ellos. Cuando ellos despeleían, yo ya me había corrido, yo iba en la mía aparte y ellos estaban hablando. A ver, uno ahí puede discutir. Este chico vive en Zárate también, o sea, tiene que volver a Zárate. A ver, uno ve en el video ese clave frente al supermercado y ellos hablan y está atrás. Ahora, está atrás en medio de la noche y en el silencio de la noche que está, un metro y medio. No escuchás nada, un metro y medio. ¿Por qué no lo ponemos? Recordemos el chat de Guarino con la novia, perdón. El chat de Guarino con la novia es fundamental. ¿Cuántos días? El mismo día de la muerte de Fernando, 6 y 21. Esta noche fue rara, no me siento bien, lo único que necesito es tenerte a vos en la vida, no dejes de hacerme el pibe más feliz del mundo. Recién llego, te amo, hermosa. Ah, depre el pibe, claro. Sabía que estos pibe habían pegado y había que, claro, la novia le responde tres horas después con un recorte de la nación. Todos estos chicos son conscientes. Ah, pará, la novia ya le manda el recorte con la información. Le manda tres horas después ese recorte con un titular de la nación y le dice, no fueron ustedes, ¿no? Estoy preocupada. Obviamente ya no respondió porque ya había sido detenido. Pero atención, porque Guarino, mientras todos dicen, caducó, fíjate que el pibe esto, este pibe se comunica con la novia. Es un detalle menor. No, está bien. Una defensa que hagamos de Guarino. Pero da a entender que algo vio. A mí lo que me sigue llamando la atención es que no lo ubique nunca a Fernando, ¿no? En la escena. Cristian, por ahí vos tenés la información. Porque él llega a decir que en el boliche lo ve a Thompson y a Beniceli que discutían con dos chicos que después se entera que fue porque le volcaron en ningún momento lo ubica ahí a Fernando. Digo, él ve situaciones. Después ve a un chico en el piso. Sí, no, por lo menos no he hecho referencia a Sofi todavía a eso. Tres cuestiones de los que venían charlando. La primera, ¿qué pasaba en Zárate cuando esta gente hacía lo mismo y él salía con ellos? Si pasaba en Zárate me podía ir a mi casa. Si pasaba en Villagesa, no. Por eso termina regresando a la casa donde estaban parando. Con relación a cómo los termina encontrando en el momento posterior al crimen, no los encuentro, dijo Guarino. Ellos me encuentran llegando a la esquina, luego los intercepta la policía en un supermercado, lo que charlábamos recién. Confirma lo que decía Jorge en cuanto a no haber escuchado ningún festejo porque iba en la suya tratando de procesar todo esto y que había hablado con la novia. Y el dato, en el tramo final por lo menos de la primera parte con las preguntas burlando, es si se está enemistado con ellos. ¿Qué acaba de decir Guarino? No sé si enemistado, pero intenté cortar todo tipo de relación y pude hacerlo cuando salí del penal de Dolores. No con todo yo tenía una amistad íntima. Tenía más amistad con Ciro y Luciano Pertossi y de Máximo Thompson dijo que jugaban juntos al rugby y que algunas veces nos juntamos o nos vimos en alguna juntada. Hablá sin Ali y lo conozco por lo mismo y porque iba a la misma escuela, ahora sí detallando el nexo que según el mismo intentó cortar apenas salió del penal de Dolores. Bien, bien, Cristian. Ya vamos a volver porque están pasando cosas fuertes. La declaración de Guarino nos va a dejar muchísimos títulos, muchísimas situaciones que venimos analizando en estos últimos 15 días y que por ahí den mucha más, arrojen mucho más luz de lo ocurrido. Ya volvemos, ya estamos allí, Cristian. ¡Gracias!